Música Se encuentra en un portal muy pobre, el niño de María y José El niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Adoremos al niño que acaba de nacer En un portal muy solo sobre barras, gritando entre la mula y el buey La Virgen no adormecer, el buey le da calor Y todos los pastores de rodillas le adoraban por ser nuestro salvador Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Hoy suenan todas las campanas, alegres porque ya llegó, del cielo nuestro niño peló, el niño que en Belén nació. Ven, 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 y sus ve'mben, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 y sus ve'mben, ven, mi amor. Ven, 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 y sus ve'mben, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 y sus ve'mben, ven, mi amor. Allá por el oriente, salía una gran estrella, avistando a los reyes que en Belén había nacido el dios de la humanidad. Los reyes visitaron al niño rey de Dios, y todos le llevaron oro a mi rey el incienso que enseñan de adoración. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, ven, mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Diciembre nuestro mes de gloria, comienza de la redención, la paz a nuestras almas llega, trayendo nuestra salvación. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor.